En la mañana del día jueves se dio inicio el taller Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en el Salón de la Ciudad del GAD, que contó con la presencia de autoridades municipales, cuya finalidad de este taller fue dar a conocer los lineamientos específicos para la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial con base en la implementación de un nuevo sistema nacional descentralizado de planificación participativa. Los representantes del GAD cantonal y parroquial manifestaron inquietudes sobre las necesidades de reforma de los instrumentos de planificación específicamente en planes de desarrollo y ordenamiento territorial con la finalidad de poder garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, el cual permite cumplir con todos los objetivos para cada cantón y ciudadanía local sobre la base de un planteamiento estratégico del uso y gestión del suelo y el uso de la institucionalidad que incluye una definición de habitar segura y saludable de barrios y espacios públicos. Cámaras de Angélica Aguilar reportó para Canal 5 Televisión Municipal Javier Lumbi Alarcón.